Chico, buenos días, ¿cómo están? Hoy día estamos miércoles 8 de julio del 2020. El día de hoy vamos a trabajar con el área de comunicación, ¿sí? El día de hoy, chicos, vamos a conocer una nueva idea, para lo cual les voy a enseñar algunas imágenes que tengo aquí. Por ejemplo, escuchen, tengo lámpara, lentes, limón, lobo, libro, loro, tenemos lápiz, lupa y un león, tenemos un león, ¿sí? Muy bien, todas estas imágenes, chicos, tienen algo en común, tienen una letra, ¿ustedes ya identificaron qué letra? ¿Sí? Algunos, ¿verdad? Pero hoy día vamos a aprender. Por ejemplo, estas imágenes, chicos, tienen en común la letra L, como L, como L. La L se pronuncia de esa manera, que es la L, ¿sí? Muy bien, tenemos la L mayúscula que tú vas a encontrar en tu cuento, en el periódico, así en la computadora, es esta. La L mayúscula, ¿sí? Y la minúscula la vas a encontrar de esta forma, en forma de un palito, ¿sí? Muy bien, pero nosotros vamos a aprender el día de hoy la L porcina. La que vamos a trabajar nosotros es esta. Miren, chicos, tiene su cabecita, su cuerpo y su colita. Esta es la L que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Esta es la L mayúscula. Y la L minúscula es igual que la E, pero es más larguita, ¿sí? Pero no es una L, es la L minúscula. Muy bien, ahora vamos a empezar a trabajar. Síganme, chicos. Lo primero que vamos a trabajar ahora es conociendo la letra L, ¿verdad? ¿Cómo se decía la L? La lengüita pegada, ¿verdad? Al paladar. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Dice, en tu hojita vas a pintar, ¿qué cosa? Todo lo que empieza con L. Por ejemplo, son lata, casa, lobo, jarra, libro, pizza y león. ¿Ya? Todo lo que empieza con L lo vas a pintar, ¿sí? Nuestra primera tarea es esto. Primero pones la fecha, luego trabajas tu primera hoja. Cuando termines esta hojita, empezamos con la segunda hoja, que es la L minúscula. ¿Qué vas a hacer en la L minúscula? Le vas a pegar fideosarito a la L, ¿sí? Muy bien. Luego vas a pintar las figuras que empiezan con la L. Tenemos lana, león, loma, luna y lima. Una vez que terminaste con esta tarea, que es pegar tu fideos, vamos a trabajar la tercera hoja, que es esta de acá, aquí, ¿sí? Ahora te voy a explicar cómo vamos a desarrollar esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte es la de acá y lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Muy bien, empecemos. Pongo la sílaba L aquí, ¿sí? Ponemos la L, la L mayúscula, chico. Ahí está, la L mayúscula. Y aquí voy a colocar las vocales. Empezamos. A, E, I, O, U. Una vez que coloqué las vocales, ahora voy a unir la letra más la vocal. ¿Qué me saldrá? Si yo junto la L más la A, me sale la. Muy bien, me sale la. L más la O, me sale la L. L más la O, me sale la L. Ahí está. L más la O, me sale lo. Lo, y la L más la U, me sale lo. Muy bien, terminamos, ¿verdad? Terminamos con nuestra tercera hojita. Ahora vamos a trabajar la escritura en nuestro cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner en tu cuaderno, así como está aquí, con tu lápiz rojo, y, ¿verdad? Vas a usar la letra L. Ponemos la L mayúscula y la minúscula. Vamos a poner un dibujo, la que empiece con la letra L. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, yo voy a poner a mi lobo. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es esto de acá. Voy a hacer mis plazos. Empezamos la L mayúscula, respetando, chicos, siempre la línea. Luego hago la L minúscula. Tiene que llegar hasta arriba. Nuevamente hago la L mayúscula y termino con la L minúscula. Ahí está. Muy bien. Terminas de hacer, haces tu plana, terminas y hacemos la otra hoja de trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi otra hojita de trabajo? Vamos a trabajar, chicos, en la segunda hojita. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, ¿qué es? Es una lámpara, ¿verdad? Y también voy a poner un lápiz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar su nombre, chicos, ¿sí? Su nombre de ellos dos. Miren, ¿cómo voy a escribir? Acércate un poquito para que puedas ver, ¿sí? La escritura. Vamos a respetar siempre las líneas. Empezamos. ¿Cómo se llama? Lámpara. Empezamos, chicos. Miren, ¿ah? Miren, ¿ah? No me he salido de la línea. Estoy respetando, ¿verdad? Muy bien. Le hago una línea y escribo un nombre de aquí. ¿Cómo se llama? Lápiz. ¿Ves? Estoy respetando las líneas, chicos. No me he salido. Y uno más. Vamos a poner lana. Ahí está. Muy bien. ¿Vieron? Que estoy respetando la línea. No lo hago más grande ni más chiquito. Se respeta el reloj, ¿verdad? Muy bien, chicos. Una vez que terminaron, vamos a volver a recordar para que no se... ¿Ya? Ya empezamos la primera hojita, luego pegamos esta y terminamos con nuestro ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Luego que pegaste tu última hojita, empezamos con nuestra escritura. Nuestra primera escritura, la letra L, que vas a hacer tu plana. Terminas la plana de la L y hacemos lo que es la escritura, ¿verdad? Muy bien. Escribe lámpara, lápiz y lápiz. ¿Sí? Está fácil, ¿verdad, chicos? Muy bien, chicos. Nos ponemos a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Verdad? 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 Gracias.